El limón tiene propiedades que reducen la grasa corporal, las sustancias tóxicas de tu cuerpo y además controlan el apetito. Por eso, esta fruta te permite adelgazar sin necesidad de mucho esfuerzo, dietas ni arduas rutinas de entrenamiento. Puedes consumirlo tomando agua de limón, una bebida totalmente natural y que se prepara fácilmente. Por esta razón, no te vayas ya que hoy te enseñaré cuáles son las 4 mejores maneras de bajar de peso bebiendo agua del limón. No te olvides de darle me gusta a este video y también suscribirte a nuestro canal, activando la campanita para que puedas seguir disfrutando de más material como este. Sin más preámbulo, comenzamos. Número 1. Agua tibia con limón en ayunas. Un vaso de agua tibia con limón, se puede consumir en ayunas antes de iniciar con tus actividades diarias. Esta es una infusión natural que aparte de ayudar a bajar de peso hidrata tu cuerpo desde temprano, que otorga vitamina C, y que limpia tu organismo. Para empezar tu día de la mejor manera solo coloca el jugo recién exprimido de medio limón o de un limón en un vaso grande de agua tibia. Mézclalos sin colocar azúcar ni otros añadidos y tómalo todas las mañanas en ayunas. Número 2. Agua de limón durante el día. A lo largo del día debes mantenerte hidratado tomando agua, pues esto es muy importante para que tu organismo funcione de la manera correcta. El agua, también es un líquido necesario en tu cuerpo para poder bajar de peso y si es combinado con limón, obtendrás mejores resultados gracias a sus propiedades. Para preparar una botella de agua del limón busca una botella con tapa que tenga un litro de capacidad, llénala con agua a temperatura ambiente o fría, y el jugo de medio limón o de un limón entero, mezcla sin colocarle azúcar ni otros aditivos y tómalo durante el día. Para más beneficios puedes agregar la cáscara del limón exprimido a la bebida, pero para esto es importante que laves el limón con agua antes de utilizarlo. Número 3. Bebida con la ralladura del limón. Otra forma en la que puedes disfrutar de los beneficios del agua con limón para bajar de peso es añadiendo la ralladura del limón. La cáscara que tiene el limón, aporta muchas más propiedades que el mismo jugo de la fruta y las bebidas que la contengan, son buenas para adelgazar. Para preparar un vaso de agua de limón con ralladura, empieza a rallar con cuidado la cáscara de un limón entero, pero antes de hacerlo es recomendable lavarlo y secarlo muy bien. Luego agrega la ralladura en una olla que tenga un vaso de agua y ponlo a calentar. Cuando empiece a hervir agrega el jugo del mismo limón del que sacaste la ralladura, agrega una cucharadita de miel y mézclalo. Deja hervir por 5 minutos y retira del fuego. Puedes tomarlo caliente como si fuera té o puedes dejar enfriar, y tomarlo como una bebida refrescante agregando hielo. Número 4. Ensaladas con jugo de limón. Dando limón a tus ensaladas, puedes obtener diferentes beneficios que te ayudarán a poder bajar de peso, y absorber de manera más fácil los nutrientes de las frutas o verduras en tu cuerpo. Además cualquier ensalada puede durar más tiempo por las vitaminas y antioxidantes del limón, que logran conservar y proteger de la oxidación los alimentos en tu ensalada, permitiéndote mantenerla en buen estado. Puedes llevarla contigo a lo largo del día. Solo añade una cucharada del jugo de un limón al preparar cualquier tipo de ensalada y mézclala bien. Para bañar todas las frutas o verduras con el limón, así tendrás una ensalada que puedes consumir en cualquier momento del día y disfrutar de sus saludables propiedades. El agua con limón posee numerosas propiedades que te ayudan a bajar de peso si conoces las formas en las que puedes consumirlo. Para aprovecharlas recuerda consultar con tu médico o nutricionista de confianza antes de seguir cualquiera de estas recomendaciones. Gracias. Gracias. Gracias.